Pues sí, parezco un poquito un perrito de aguas con los pelos aquí delante, pero bueno, como me gusta, como me ha quedado, quería que lo vierais. Y si queréis ver cómo lo he hecho y que he utilizado, quedaros y así lo veis. ¡Dentro vídeo, chicas! ¡Hola, chicas! Bienvenidas a mi canal un sábado más y quiero enseñaros cómo tengo el cabello después de la definición del miércoles con el gel de unia. A ver, quiero que lo veáis porque muchas veces me decís, ¿y cómo te ha ido y cómo te ha funcionado? Bueno, pues aquí estoy para que lo veáis. Bueno, me voy a ir ahora mismo a la ducha, me he levantado hace un ratito, he andado por ahí haciendo alguna cosilla que otra, entre otras, desayunar. Y bueno, tengo el cabello así, que no está muy allá, pero bueno. Si partimos de la base de que hoy es jueves, jueves, y la definición esta la hice el domingo, pues ha pasado por mi cabello domingo entero, lunes entero, martes entero, miércoles entero, y hoy que es jueves así lo tengo. Ayer eché un poquito de agua con el flus, 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 y cuando me la eché hice un poquito así, 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 no eché mucha, ¿vale? No sé qué, ni hice nada, simplemente mojé porque había como mucho frit por aquí arriba levantado, y dije, pues vamos a chucharlo un poco. Y bueno, así tengo el cabello hoy, que no está bien, pero es que tener en cuenta los días que llevo con la definición hecha. Así que bueno, ¿qué voy a hacer hoy? Os comenté el otro día que me hicierais alguna, que en comentarios me pusierais con qué queríais que definiera, con qué preferíais, y bueno, no me habéis hecho muchos comentarios, no me habéis hecho los deberes, ¿vale? Y bueno, ha ganado por muy poquito la espuma de flora. No preocuparse las que me habéis dicho que con el de Giovanni, porque para el próximo día seguro que cae. Pero bueno, hoy tenía que ser con uno, y quería uno de estos dos, lógicamente. Así que nada, voy a pasar a la ducha cuando ya me haya duchado, vendré por aquí, os diré con qué me he duchado, y todas estas historias, y empezaremos la definición con la espuma de FloraCourt. Así que chicas, quedaros y nos marchéis. Venga, hasta ahora. Bueno chicas, pues ya estoy aquí, yo os voy a contar qué es lo que he hecho hasta ahora, qué es lo que siempre hago. Me he lavado el pelo con el champú de Jabonerías de la Sierra, el de El Campo después de la lluvia, que es este. Lo he usado una vez solamente, y hoy lo he vuelto a usar, porque cuando hice el pedido y me lo enviaron, yo creo que me lo mandaron de más de blando. A ver si me entendéis, los champús sólidos y los jabones tienen que secarse. Yo hace tiempo hacía jabón de este de Sosa, del que toda la vida han usado las abuelas, porque quitan muy bien las manchas, y lógicamente cuando lo haces está muy blandito, tienes que dejarle un tiempito que se ore, que se seque, que se ponga duro. Yo creo que cuando me enviaron este, lo acababan de hacer, y bueno, estaba súper blando, como que se desmirajaba mucho. Bueno, lo he tenido en la cajita abierta durante un tiempo, y hasta más duro, ¿vale? Me gusta bastante, siempre os digo que me gusta mucho esta marca, Jabonerías de la Sierra, productos totalmente naturales, productos totalmente una empresa familiar, y bueno, ya os he hablado muchísimas veces de ellos. Y después de ponerme este champú, que no me ha hecho muchos enredos, por cierto, los justos solamente, me he puesto el acondicionador de Bonte, de queratina y argán, de Día, de Día o de Clarel, y no he hecho nada más, absolutamente nada, nada más, y aquí vengo con el pelo totalmente chorreando, a ver qué pasa con esta maravillosa espuma, según dicen, y este maravilloso, me voy a poner un poquito por aquí la toalla, porque creo que me chorrea el pelo demasiado, y este maravilloso acondicionador, Libby, según cuentan. Bueno, pues así traigo el cabello, que está muy mojadito, como podéis ver, y voy a desenredarlo un poquito, vamos, voy a peinarlo, mirad, veis que Apple no tiene enredos, de momento, está muy suave, el champú me gusta, y el acondicionador también, y bueno, pues la verdad es que el pelo ha quedado muy bien lavado, y muy bien, cuando digo muy bien lavado, digo sin enredos, y bueno, pues está bastante decentillo. Y voy a poner ahora un poquito del living, de Kerakase, del que habla mucha gente, del que dicen que funciona muy muy bien, y es que no sé cuánto poner, porque como no lo conozco, ya os he dicho por activa y por pasiva, que cuando pongo espumas, muses y gominas, y geles así gorditos tipo gomina, suelo poner un poquito más, para que no me quede el pelo crujiente, pero no conozco ni la mousse, ni el, ni el, ni el living, que no me salía la palabra. Bueno, el living es este, Kerakase, pone aquí living, no sé si lo apreciáis, y aquí viene el número, no sé qué número, el número dos, ¿veis? Es este. Me ha costado, como seis euros aproximadamente, ya os digo que pillé una oferta, y bueno, no lo he usado, no sé cómo huele, no sé nada de él, y lleva un cartoncito, eso sí, porque el otro día, lo quise oler, pero digo, esto no huele a nada, claro, no huele a nada, porque viene con el precintito, aquí lo veis, ¿vale? Para que veáis que está totalmente, sin abrir, y como siga así, no lo abro. Vale, ha abierto, queda, huele bien, ay, me huele a almendras, me huele a argán, yo creo, no sé, por aquí no pone que lleva, huele bien, pero este olor, me suena muchísimo, ¿sabéis a qué? Al acondicionador de 3M de coco y aloe vera, huele del estilo, bueno, pues voy a poner un poquito, mirad, vamos a ver, es espesito, nada que ver con el verde que a mí tanto me gusta, lo voy a extender en mis manos, huele bien, lo voy a poner, lo voy a poner por este lado de mi cabello, y voy a coger más o menos la misma cantidad para el otro lado, ahora ya lo reparto, bueno, este es el otro lado, más o menos voy a coger lo mismo, bueno, 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 esto está espesito, a lo mejor ha caído un poquito más, pero poco más, así aprovecho y le doy por la parte de, de aquí arriba, que ya sabéis que, normalmente siempre, pongo luego al final, porque se me olvida, vamos, no es que se me olvide, pero que cuando empiezo a repartir, reparto por los lados, y ahí también hay que poner, bueno, más o menos, repartido está, peino un poquito, para distribuirlo, y bueno, ¿qué tiene de bueno las espumas y las mousse? Pues de bueno tiene que, son muy cómodas de aplicar, y que nuestro cabello se seca enseguida, no tarda tanto en secar, como cuando aplicamos un gel, o una crema, o una gomina, o un tipo de, de este otro tipo de producto, las espumas secan muy rápido, más rapidito, y bueno, pues de esta ya os he dicho, que hablan muy muy bien, muy muy bien, que dicen que queda el pelo muy bonito, es cierto que yo he visto vídeos y fotos, de chicas que la han usado, sinceramente me fío, de poquitas, de un par de ellas, fijo que me fío, dos o tres, me fío a muerte, porque, si les queda bien te dicen, me ha quedado bien, y si les queda mal, te dicen que no les ha gustado, con lo cual, bueno, pues me fío bastante de ellas, y bueno, yo no sé si esto se mueve, pero yo lo voy a mover, aunque no se mueve nada, porque debe de venir muy lleno, voy a hacer solamente una partición, mirad, voy a coger este cabello de aquí arriba, lo voy a poner aquí, con una pincina, y voy a poner, vamos, uy, me voy a sacar las manos, porque las tengo bastante resbalosas, del living, a ver, uff, esto ha caído, esto ha escupido, directamente, mirad, no ha caído, no ha caído en forma de espuma, ha caído muy líquido, muy líquido, y ya habéis visto que he movido, o he intentado moverlo, porque yo creo que viene tan lleno, tan lleno, que no se podía ni mover, voy a ver la siguiente pulsación, a ver si ya sale bien, se me escapa, nada, sale súper líquido, pero súper líquido, no sale en forma de espuma, sale como muy aguachirreado, no sé si es que está mal, o es que es así, bueno, ya estáis viendo, que he puesto una pulsación para cada lado, y la voy a repartir un poco, con el peine este, que bueno, pues hoy toca este, aquí cada día toca un peine, para que veáis, este es de Aliexpress, me costó baratito, alrededor de dos euros, más o menos, no lo recuerdo bien, porque hace mucho que lo tengo, y voy a hacer un poquito de scrunch, mojadísimo está, como podéis ver, y habéis visto que he puesto, muy poca cantidad de espuma, pero queda el pelo, como muy impregnado de espuma, bueno, luego voy a hacer más scrunch, voy a coger este pelo de aquí, esta parte de aquí atrás, toda entera, o sea, voy a hacer lo que se, más o menos, vienen siendo tres particiones, a ver si ahora ya cae mejor, mirad, ya viene, ya, ya sale espumita, yo creo que venía tan sumamente líquido, mirad, pero es una espuma, que desaparece en las manos, desaparece, totalmente, no, habéis visto que hay otras espumas, que me pongo, que queda la mano, con la espuma, pero mirad, en el cabello sigue estando, esto es muy raro, voy a repartirla, mirad, he puesto poquísima, ya habéis visto que he puesto, única y exclusivamente, una partición, pero tiene el cabello, muchísima espuma, la estáis viendo, porque, no sé, será así, porque vamos, yo no me he pasado de cantidad, y ahora voy a poner aquí, en este trozo, otra pulsación, la voy a repartir, a ver, he echado menos de una pulsación, este poquito solamente, esto es como muy raro, ya os digo yo, a ver, bien repartida, ahora, ahora, peino de dentro a fuera, quiero que se impregne, todo el pelo de espuma, mirad, de momento, parece que van agrupándose, los cabellos, ellos por sí solos, sin hacer nada, en ellos, simplemente con peinarlos, este peine, no os penséis, que a mí me vuelve muy loca, pero hija, yo veo a chicas, que se peinan con él, y le queda el pelo divino, divino, así que, a lo mejor, es que yo no le he cogido, truco todavía, voy a separar bien, me tiene un poco, alucinada, no es la palabra, me extrañaba, esta espuma, la veo muy rara, huele muy bien, eso sí que es verdad, sí que es verdad, que mirad, simplemente con, con haberla aplicado, y peinado, ya quiere aquí, agruparse, como alguitas, y bueno, voy a empezar a hacer, un poquito de scrunch, habéis visto la cantidad, que he puesto, eh, muy, muy poca, esta espuma, esta marca, tiene la línea completa, tiene, acondicionador, living, mascarilla, champú, y lleva, tiene también un gel, fijador, que, hablan bastante bien de él, y hay quien, lo combina con la espuma, pone las dos cosas a la vez, y le queda el pelo, muy bonito, yo no lo compré, porque bueno, la verdad es que, ni me lo planteé siquiera, que aprovechando la oferta del 24%, pues probablemente, me hubiera salido también baratito, pero bueno, no me lo planteé, así que nada chicas, aquí haciendo scrunch, como si no hubiera mañana, bueno, más o menos, a ver que me haga un poquito la raya, que la tenía que haber hecho antes, pero bueno, no la he hecho, así que la hago ahora, y si hago unos churritos, ¿qué os parece? pana, es tontería, ¿verdad? pero bueno, lo voy a hacer, mirad, aquí adelante, y aquí, sobre todo, voy a hacer otro poquito más de scrunch, porque como habéis visto, lo estoy esbaratando, aquí el otro, y bueno, pues nada, scrunch, 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 voy a pasar a secar, y vamos viendo, que necesito más espuma, pues vengo por aquí, y la pongo, y si no, pues ya seco del tirón, y ya vengo por aquí, cuando esté todo el cabello seco, y vemos como queda, a ver si es verdad, que da tanto volumen, como dicen, y al ponerla con este living, que dicen que es tan bueno, no me queda el pelo crujiente, así que bueno, ahora lo descubriremos, bueno chicas, vengo por aquí, más o menos a medio secado, y creo que voy a poner, otro poquito más de espuma, mirad, me, tengo mechones, que ya se me han secado, otros todavía no, pero tengo como ya, un poco de frit, por los que ya están secos, creo que he puesto, poca, o sea, no es culpa de la espuma, es culpa mía, porque bueno, no he querido pasarme, ya sabéis que, estos productos, me gustan poco, y he querido poner poquita, pero voy a poner otra pulsación, más, y la voy a repartir, por todo el cabello, vale, a ver, que quizá tenga suficiente, pero por si acaso, voy a poner, otro poquito, mirad, una pulsación entera, es muy pequeña la pulsación, voy a ponerme cabeza abajo, y la reparto muy despacito, vamos, muy despacito, con cuidadito, y voy a poner otra pulsación, para este otro lado, mirad, muy poquita es, no sé si me veis, creo que sí, un par de pulsaciones, uy, que me atraganto, un par de pulsaciones más, y vamos a seguir secando, venga, hasta ahora, bueno, pues ya estoy aquí, con el cabello seco, del todo, creo, y bueno, me he pintado el ojo, me voy a ir al mercadona, ole, ole, vamos, impresiones, el cabello se ha secado muy rápido, ya os he dicho muchísimas veces, bueno, ya lo sabéis, no porque lo diga yo, sino porque lo decimos todas, que las espumas y las mousse, secan bastante antes el cabello, no me he puesto la pinza, pues se me ha olvidado, pues porque, yo que sé, me he puesto a pintar un poco el ojo, cuando he acabado digo, ala, la pinza, que siempre la pongo antes de pintar el ojo, pero bueno, total, si la tengo puesta cuatro minutos, con lo cual, a ver, de momento tiene buena pinta, y de momento, según toco el cabello, noto cuerpo, pero no lo noto duro, tenemos por aquí hasta tirabuzón, bueno, anonadada me hallo, me voy a girar un poco por detrás, para que lo veáis, no lo he mirado yo, podía haberme puesto así un esponjo, y haberlo mirado, pero se me ha olvidado, así que más o menos, está así el pelo por detrás, que necesito un corte de pelo, por la parte de atrás, ya sabéis que el cachito de aquí arriba, me riza mucho, y la siguiente capa, no me riza apenas, con lo cual, me queda ahí un escalón, muy feo, y bueno, que voy a sacudir un poco las raíces, he traído el aceite, pero no tengo caso, a ver, tengo cuerpo, ya os digo, noto el pelo como, no es duro, pues eso, con cuerpo, pero no, no tocas, así que voy a sacudir un poco, que estoy empezando a sudar, antes de que se me moje, y lo voy a mullir, está muy suave, a ver, no quiero lanzar campanas al vuelo, antes de colocarlo, no quiero decir nada, así que primero coloco un poquito el cabello, que ya os digo, no tiene nada de cach, madre mía, con el cach que tenía, la espuma, el gel de uña del otro día, y que aquello no había quien lo rompiera, y esto, mirad, no hay cas por ningún sitio, bueno, impresiones, impresionantes, me gusta, por fin, puedo decir, bueno, ojo, cuidado, que la de, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama la otra que tengo? la de, esa que tiene, oble pica, también me gusta esa espuma, ojo, el resto de las espumas que he probado, pues han pasado por mi vida sin pena ni gloria, con más pena que gloria, pero bueno, mirad, de momento me gusta, el pelo lo tengo súper suave, está definido, mirad, volumen, no, a mí que no me digan que esto da volumen, se lo dará a quien tenga muchísimo volumen, a ver, lamido no lo tengo, porque no lo veo lamido, pero no veo un volumen de decir, ala, ahora voy a sacar un poquito con el peine, os cuento, ¿qué digo de él? no sé qué decir de él, porque bueno, he hecho lo que normalmente no se debe de hacer, me podía el ansia viva, y como me podía el ansia viva, he estrenado los dos, no sé si este no me ha dejado el cabello tieso, y crujiente, porque he puesto este, o de por sí este, ya no me lo dejaría, si no hubiera puesto esto, me estáis entendiendo perfectamente, normalmente se aconseja, y no es que se aconsejen, nos lo dice nuestro sentido común, que si probamos dos productos nuevos, y nos queda bien, o nos queda mal, no sabemos, a causa de cuál es, a lo mejor nos queda bien a causa de este, o nos queda bien a causa de este, o nos queda bien a causa de los dos, o si nos queda mal, lo mismo, pero al contrario, entonces, lo suyo es cuando probamos un producto, pienso yo, es utilizar productos que ya conocemos, y usar el producto nuevo, para ver cómo reacciona nuestro pelo, con este producto, hoy no ha sido el caso, he puesto los dos nuevos, la primera impresión, es que me ha gustado, este me ha dejado el pelo, hidratadito, se ha repartido bien, era consistente, pero no ha quedado el pelo con peso, pero ya os digo, que es que no sé, si mi pelo está tan suave, por la espuma, o por el living, pero vamos, que lo tengo de verdad, suavísimo, suavísimo, para nada está crujiente, da gusto, da gusto meter la mano, bueno, que bueno, que me ha gustado, que le vamos a dar de momento, un notable alto, mirad que mono, ay que bonito, pero ahora se va a quitar, me voy a girar un poquito, para que lo veáis por detrás, así es como está, por la derecha, por la izquierda, la mía, que es la vuestra, es la contraria vuestra, ya lo sabéis, y bueno, el pelo está muy definido, muy suave, y bueno chicas, yo para mí, para mí, ahora para el verano, es una muy, muy, muy buena opción, y sobre todo, con el dinero que me ha costado, que ya os he dicho, que eran 14 euros, con algo, un producto, que seca, muy rápido, aunque bueno, me diréis, si es que ahora en verano, todo seca rápido, pues si tenéis razón, pero bueno, todavía seca más rápido, me ha dejado el pelo, con mucha definición, yo creo que está muy bonito, y sobre todo, está muy suave, muy suave, y bueno, volumen, bueno, pues tampoco es que, esté chafado, pero podía tener más, las cosas como son, o sea, que espuma, en cuanto a ver, en cuanto a lo que me ha aportado, la espuma, le vamos a dar un notable, muy alto, y en cuanto a lo que, es el voluminizador, bueno, pues un, bien, bien, voy a sacar un poquito de, volumen con esto, a ver si hace algo, de todas las maneras, yo para mí, mi cabello, a ver, que me trago comida, que como estoy boca abajo, se me va la sangre, dentro de un ratito, dentro de un ratito, tampoco mañana, porque hay gente que dice, yo tengo la definición al día siguiente, mejor que el día que me la hago, pues yo no, yo el día que me la hago, la tengo mejor, tengo menos frizz, la tengo más bonita, pero sí que es verdad, que al cabo de un rato, de haber definido, la tengo mejor que recién, o sea, mejor que ahora, dentro de dos, tres horas, la tengo como más marcadita, el rizo más cerradito, no sé si me entendéis, lo que quiero decir, ahora, bueno, pues está, pues como de haberla estado toqueteando, hasta ahora se me asienta, y me queda mejor, ya estoy sudando por la parte de atrás, mira, si tuviera este volumen así todo el rato, pues sería genial, y bueno, chicas, pues me ha gustado bastante, estoy muy contenta con esta espuma, o mousse, o lo que quiera que sea, los ingredientes son inmejorables, he estado mirándolos, hice una captura en el móvil, y me he dejado el móvil en la cocina, y así, pues leo algo, pero, lleva aloe, lleva, esperaros, porque estoy leyendo, proteína, estoy leyendo, lleva proteína, por eso ayuda a rizar, bueno, productos, ingredientes muy buenos, al igual que este, que ya os digo, que he hecho una captura de los dos, la tengo en el móvil en la cocina, y nada más, nada más que deciros, que me ha gustado bastante, y vamos a recapitular, para que si, a ver, importante, muchas, muchas, muchas veces, pero muchas veces, me preguntáis, y dónde has comprado este champú, y dónde has comprado este living, a ver, debajo de donde estáis viendo ahora, en la fotica, en la televisióncita esa, que hay en YouTube, hay así como una especie de flechita, que si la tocáis, hay un desplegable que se abre, y ahí siempre hablo yo un poco, y os cuento bobadas, y luego, además de hablar, y explicaros un momento, de qué va el vídeo, y qué es lo que voy a hacer, y todas estas cosas, siempre, 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 bueno, siempre, 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 alguna vez se me habrá olvidado, vamos, porque no soy un robot, os pongo, champú, he utilizado este champú, si es un champú de los normales, por ejemplo, el herbal profesional, champú herbal profesional, y os pongo, lo podemos comprar en supermercados, y perfumerías, porque lo venden en muchos sitios, pero por ejemplo, por ejemplo, el jabón este, cuando ponga champú, pondré champú, comprado en, o sea, y yo voy a buscar, yo busco, dónde lo he comprado, y exactamente, este jabón, pincho el enlace, y os lo coloco, para que vosotras, si tocáis ahí, en el enlace, sale directamente, este champú, veis la tienda, donde lo he comprado, y las pesetitas, que me ha costado, vale, entonces, bueno, pues que tenéis, o sea, si es un producto, de los normales del super, pues pongo supermercados, y perfumerías, y si es un producto, por ejemplo, este, cuando os ponga este, voy a poner mousse, y directamente, os voy a poner el enlace, de la tienda, donde yo lo he comprado, y sale este producto, y sale el precio, que eso no quiere decir, que lo encontréis, en otras 40 tiendas más, pero yo os lo pongo, normalmente, donde yo lo he comprado, que por ejemplo, yo lo he comprado, en una tienda X, y que no lo hay ahora, en stock, o lo que sea, yo os pongo, ahora, lo he comprado, en la tienda, Periquito Pérez, ahora no lo hay en stock, pero os dejo, un enlace, de otra tienda, donde yo lo veo barato, por si lo queréis mirar, en esa tienda, y bueno, pues dicho esto, ya recapitulo, porque es verdad, que me lo preguntáis muchas veces, el champú, donde lo has comprado, el champú, de qué marca era, abajo viene todo explicadito, y bueno, el champú, vamos a seguir con el champú, me lavé el cabello, con el champú, sólido, del campo, después de la lluvia, de jabonerías, de la sierra, está muy correcto, está muy bien, a mí me gusta, además me ha dejado el pelo, muy desenredado, no me lo ha dejado, para nada, con tirones, ni he hecho una maraña, huele muy bien, y bueno, está muy bien, este champú, a mí me gustan, los que he probado, me gustan, después he puesto, este acondicionador, que aquí pondré, he comprado el acondicionador, en Día Clarel, no os voy a poner, el enlace, porque, o si, no sé, bueno, este, queratina yargán, que lo acabo de decir, Día Clarel, he puesto, el living de, que era Kare, que lo he comprado, el look fantastic, me costó 6 euros con 50, creo que fue, os dejo el enlace, del look fantastic, con el producto, y después he puesto, la espuma, o mousse, botanil hair care, still me, sweet hibiscus, curl voluminizing foie, aquí no pone, si es espuma, o es mousse, yo, por la pinta que tiene, creo que es una mousse, es más, livianita, no está tan gorda, no está tan dura, a la hora de repartir, y bueno, chicas, que me estoy enrollando un montón, y este es el resultado, que me gusta mucho, venga, chicas, besitos para todas, no olvidéis, dar un like, no olvidéis, suscribiros, si no os habéis suscrito, venga, ahora ya sí, que besitos, chao, chau, 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 Gracias por ver el video.